bendiciones y bienvenido a este su canal liga mayores sport suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sea siempre de lo primero en ver nuestro vídeo señores atención con las noticias principales del mundo del béisbol la mlb señores arrancó por todo lo alto señores muchos muchas sorpresas en este inicio de temporada jose ramírez cuando el franco vladimir guerrero junior man y machado son los nombres de república dominicana que suenan como los principales bateadores realmente de este inicio de temporada guerrero junior cuenta con unos cinco honrones marcelo osuna lleva cuatro honrones pero josé ramírez lleva cuatro y tiene un promedio de bateo de tres sesenta al dos así que explosivo realmente lo que está haciendo josé ramírez los azulejos de toronto en el primer lugar en la división este lo yankee en segundo tampa en tercero boston y bóltimo los indios de cliveland actualmente en primer lugar se hará en primer lugar los niños yormes en primer lugar san luis en primer lugar los doyels en primer lugar comenten ahí debajo para ustedes cuál sería el mejor bateador dominicano en este 2022 de la grandes ligas y cuál equipo podría ser el campeón comenten ahí debajo señores atención es atención con la noticia y en la liga dominicana señores se dice que podría tener dos nuevos equipos una extensión podría haber la república dominicana según reporte podría haber nuevos equipos en los próximos años desde hace poco se han escuchado rumores de que el pelotero miguel tejada va a crear una liga de verano en su pueblo natal van y donde los jóvenes que no tienen la edad perfecta para firmar van a seguir buscando su porvenir dijo miguel tejada pero realmente feliz el mío en una entrevista dijo que república dominicana necesita ya actualizarse más equipo realmente sin embargo esto no sería nada fácil debido a que se tiene que garantizar algunos ingresos económicos donde surge una pregunta la siguiente en caso de una posible expansión en la liga invernal de república dominicana cuáles ciudades consideran ustedes que se debería abrir una franquicia y por qué comenten ahí debajo mientras nosotros leemos los comentarios a ver qué dice el público sobre cuáles ciudades deberían tener un equipo que un comentario que dice puerto plata el estadio de puerto plata tiene el malecón a tres minutos tiene aeropuerto a 15 minutos tiene dos puertos de crucero de 7 a 15 minutos tiene complejos hoteleros este dice que puerto plata señores bueno san cristóbal y puerto plata acá hay otro que dice puerto plata y san cristóbal aquí hay uno que dice san cristóbal debería tener otra vez los calmanes del sur así le darían la oportunidad a muchos talentos que actualmente en lidón quedan en la banca y son muy talentosos aquí un comentario que dice en mi opinión creo que deben tener uno en van y porque viene siendo en medio del sur y se le hace más fácil ir a cualquiera comenten ustedes ahí debajo muchos dicen puerto plata puerto plata van y aquí un comentario que dice que arreglen los estadios que están y los crujados y todo eso que no sirve en ninguno aquí un comentario que dice puerto plata a su aibar ahora bueno comenten ustedes ahí debajo los suscriptores de este canal cuál ciudad debería tener una franquicia del y don en caso de que se vayan a hacer dos equipos más comenten ustedes ahí debajo vamos a la noticia principal hay una imagen señores que se subió en instagram sobre cuál es tu campo corto titular para el próximo clásico mundial en el 2023 sobre wander franco o fernando datis júnior esto creó revuelo en las redes sociales muchos comentarios mucha persona comentando realmente mientras tanto vamos a leer y mientras ustedes opinan vamos a leer lo que dice aquí wander franco quedó tercero en la carrera por el novato del año en la liga americana por destra de su compañero randia rosarena quien ganó el premio y el lanzador de loatro luis garcía durante su histórica campaña franco igualó récord de 43 partidos consecutivos logrando alcanzar al menos una base marca en poder de legendario frank robinson para pelotero de 20 años o menos el 2021 siguió siendo un gran año para el torpedero dominicano al obtener una millonaria extensión de contrato previo al cierre patronal de la grandes liga por 12 años y alrededor de unos 185 millones de dólares mientras que por el otro lado todos sabemos el potencial que tiene en la mlb el campo corto dominicano tatis junio de los paredes san diego quien fue sometido a una cirugía para corregir una fractura en la muñeca izquierda la temporada pasada del versátil jugador llevó la voz cantante en la ofensiva de los paredes san diego con promedio de bateo de 2 82 mientras lideró la liga nacional en honrones con 42 mientras anotó 99 carreras y remolcó 97 130 partidos bueno pero una temporada así de este calibre de tatis junio con 42 honrones un campo corto creo que no habría mucho que decidir mientras que cuando el franco es un pelotero que está demostrando en las grandes ligas se está adaptando rápidamente vamos a leer los comentarios en mi opinión personal antes de leer antes de leer los comentarios creo que tatis junio es el jugador dinámico de república dominicana el próximo capitán del clásico mundial tatis junio en un jugador que ya ha demostrado desde que debutó en las grandes ligas señores 42 honrones no todo el mundo lo conecta y más un buen promedio de 2 82 vamos a leer los comentarios a ver qué dice la gente aquí comenta lo siguiente por dios tatis está aprobado tatis ha dado 40 honrones cómo comparan a franco con este tipo es una sensación verlo jugar comenten ustedes debajo aquí dice lo siguiente cuando el franco lo veo más seguro en el campo corto bueno sigan comentando ahí aquí comenta oliver josé franco le lleva todo a tatis tatis sólo lo lleva a poder pero franco en dos años va a ser el mejor pelotero dominicano en la grandes liga bueno el mejor pelotero en dos años franco comenten ustedes ahí debajo aquí hay uno que dice wandel más defensa aquí comenta yo sol michael desde aquí el 2023 wandel y en el transcurso de la temporada demostrará porque tatis junio es una bestia pero franco para mí es más seguro en la defensa y no es segundo de nadie con el bate aquí hay uno que comenta lo siguiente tatis es el tercer mejor jugador de la mlb en el top 100 bueno aquí comenta joan mateo franco mejor guante más chispa también batea con poder y sobre todo no coge presión tatis junio coge presión como dice este fanático aquí comenten ustedes debajo aquí hay uno que dice franco obvio la carrera de tatis está en peligro se lesiona mucho aparte no se sabe si volverá igual bueno aquí hay uno que dice lo siguiente aquí veremos un gran ejemplo de lo que significa ser un triccionero del momento aquí comenta al beso franco es mi favorito haciendo batería con ramírez elevad y bueno aquí comenta necesito cuando franco de 30 honrones hablamos por el momento que siga metiendo mano a ver si le buscan un puesto en el equipo quién debería ser el campo corto del clásico mundial comenten ustedes ahí debajo quién debería ser el campo corto del clásico mundial mucha gente deciden aquí por van del franco y comienza a que un comentario que dice wander es el señor esto aquí hay uno que dice son 42 honrones que dio tatis siendo sobre todo desenquieto franco es una máquina pero tatis batea feo bueno comenten ustedes ahí debajo que uno que dice yo me quedo con el guante de franco aquí un comentario que dice sin duda alguna franco sería mi titular a tatis lo veo más pronto como un outfit elijan ustedes ahí debajo veo que la mayoría de fanáticos eligieron a wander franco aquí y ustedes mis suscriptores que saben demasiado de béisbol a quien ustedes elijan wander franco o tatis júnior para el campo corto del clásico mundial 2023 ya eso el año que viene aquí elegir rápido vamos a ver a quién la fanático quiere en ese campo corto dominicano por donde salen la mayoría de batazo para la doble matanza y en la posición más privilegiada de la mlb comenten y activa la campanita bendiciones